Y teniendo en cuenta que la vía nacional en el municipio de Puerto Río que conduce al barrio La Malena presenta algunos daños debido a excavaciones que han deteriorado el concreto, la empresa Aguas del Puerto ha realizado mantenimientos en estos sectores con el objetivo de garantizar el funcionamiento óptimo de este corredor vial y evitar accidentes. Al respecto informó Jaime Orlando Maso, gerente general de Aguas del Puerto. Lo que estamos viendo aquí en esta vía principal es prácticamente recuperar algunas excavaciones que estaban presentando aquí fallas directamente y estaban impidiendo el libre tránsito tanto vehicular como peatonal. En este momento nos acabamos de intervenir dos, tres excavaciones, ya las hemos cubierto completamente, cada una alrededor de dos, tres metros cuadrados. Les hemos montado todo el embarillado completo con varilla de media pulgada, igualmente todo completo como cumple la exigencia para estas obras. Igualmente aprovechamos y recuperamos toda una línea de un usuario que estaba presentando algunas novedades en temas de fugas de agua. Esto es una vía principal, una vía nacional. Obviamente son a ellos a los que les corresponde hacer esto. Habían iniciado una obra, una labor desde La Malena hacia acá, tapando algunos huecos o excavaciones que se presentaban por las fallas, obviamente en el tiempo. Yo recuerdo que esto lo pavimentaron en mucho tiempo y hasta el momento no han vuelto a ser como mantenimiento. Y venían haciendo todo el trabajo, ya iban llegando prácticamente a la parte de encima o de arriba aquí de La Malena. Han hecho por lo menos unos 15 o 20 huecos que han tapado, pero dado al tema de la pandemia, llegó primero el fin de año. Iban a restaurar, creo que después del 15 de enero. Ahora ya se presenta, según la información que hemos tenido con los ingenieros que están a cargo de esta obra, que dado el tema de la pandemia, pues tuvieron que parar toda la obra, ya que son personas que viven directamente en Bogotá. Bueno, Maso, cuéntenos cómo beneficia este tipo de obras a la comunidad. Hombre, esta y todas las que hacemos, lo vemos por el bien de la comunidad, completamente. ¿Qué es? Hombre, aquí evitamos de que haya un accidente, de que un motociclista aquí de pronto por su acelero, su velocidad, caiga en un hueco de esto, una excavación. De esta forma lo vamos a seguir trabajando, interviniendo, tratando y evitando totalmente cualquier riesgo que ponga en riesgo la vida del ser humano aquí en Puerto Berrío. Gracias.